No, fue muy emocionante, fue tremendamente emocionante. Ponerlo en palabras es prácticamente imposible. Me enteré un par de días antes que vi un flyer que decía homenaje. Realmente no lo merezco ese tema. Agradezco, por supuesto. Con los homenajes pasa algo. Quienes lo brindan, les parece siempre que están dando poco. Y quien lo recibe, siempre le parece que está recibiendo demasiado. Es la sensación que tuve todo el tiempo. Pero agradecido, por supuesto. Básicamente por la muestra de cariño. Esta posibilidad de mirar el camino transitado. Y eso también te da una perspectiva diferente. Que en mi caso siempre es para proyectar lo que viene. A mí me gusta pensar y plantarme en el hecho de que el tiempo por venir es lo mejor. No renegar de lo pasado y de las cosas lindas vividas. Pero lo mejor siempre está por venir. Totalmente. Linda frase. La tomamos también nosotros. Ariel, hablaste del camino recorrido. ¿Cuál fue el camino de Ariel Rodríguez para llegar a lo que sos hoy? Para llegar a formar parte de 20 años del coro de Hernando. Y ser director de otros coros que estuviste y que seguís estando presente. Bueno, autodefinirse siempre es muy complejo. Porque uno es un ser en actividad permanente y en cambios constantes. Y en contradicciones constantes. Y en búsquedas permanentes. Pero a mí hace muchos años un gran periodista que hubo en Río Cuarto, que se llamó Julio Girard, me presentó en una nota en la AM más grande que tiene Río Cuarto, que es el B16. Y me sorprendió cuando él me presenta de la siguiente manera. Profesor Ariel Rodríguez, un laburante de la cultura. Y vos sabés que eso, creo que este hombre, que ya no lo tenemos con nosotros, dio en el clavo las palabras de lo que siempre busqué ser. Un laburante de la cultura. Desde donde estoy, tratar de hacer, hacer, hacer. No, porque sí, por supuesto. Para comunicar, para expresar, para emocionar, que son las funciones del arte. Pero creo que eso es lo que me define. He sido un laburante de la cultura toda mi vida. Primero sin saberlo y después con algo de conciencia. Y entonces cuando miro estos 20 años en Hernando, en eso sí estoy tranquilo. No sé si lo que di es lo mejor del mundo. Pero sí sé que lo que di es lo mejor que podía dar. Y eso no tiene precio. Ariel, hace unos días atrás le preguntábamos a Marcel Urquiza, quien es el profesor de danza allí en la municipalidad también, ¿cuáles son los valores que le aporta a sus alumnos? Me parece oportuno también en esta ocasión preguntártelo a vos. ¿Cuáles son los valores que Ariel Rodríguez le quiere inculcar, incorporar a sus alumnos en cada clase? No, es inculcar valores, no creo que llegue a tanto, me parece que me excede todo eso. Sí sé que me planto en mi actividad desde una posición ética, que es el de la honestidad cruda. Me baso mucho en un pensador y director de teatro, mendocino Juan Rossi Baquie, que hizo toda su carrera en Francia y él escribió un libro precioso. Y allí en ese libro él habla de la interpretación visceral. Y él decía, si el arte no te pasa por las tripas, no te pasa. Y de esa forma intento trabajar, de forma tal que mis valores y mis pensamientos no sean superiores al pensamiento y al valor de los demás. Es decir, esta búsqueda de la pluralidad se debe dar no en una sola línea, porque si no deja de ser plural. Es decir, dentro del coro tenemos gente, lo ponía el otro día en palabras en el homenaje que me hicieron, con las cuales no pensamos igual. Por el contrario, pensamos en la vereda del frente. Sin embargo, el secreto de la vida está en lograr hacer cosas juntos más allá de las diferencias. Todo lo contrario, que esas diferencias nos hagan tener posiciones distintas frente a la vida y búsquedas de valores diferentes. Sí coincidimos en cuestiones básicas, porque si no, no estaríamos haciendo actividad colectiva. Quien va a un ballet, quien va a un grupo de teatro, quien va a un coro, quien va a una orquesta, sabe de la necesidad del otro, necesitamos al otro. Y por lo tanto, al necesitar al otro, es indispensable el respeto por el otro. Vos nombraste, cuando empezaste a responder esta pregunta que te hacía Joana, una frase muy linda. Dos palabras, honestidad pura. O sea, yo creo que por ahí es el punto de partida para lo que uno quiere emprender, porque con honestidad uno se puede ganar el respeto, se puede ganar también la coherencia, se puede ganar un montón de cosas, que vos con el paso del tiempo, estamos hablando de 20 años aquí en Hernando, pero desde chico vos también lo manifestaste, estás sembrando y cosechando cultura. Y es parte de la honestidad de Ariel Rodríguez. Sí, sí. Y sabes que cuando vos te plantas en una posición honesta frente al pensamiento, es decir, frente a una obra, frente a una situación, yo lo vivo así, también te da la posibilidad, cuando el día de mañana cambies tus opiniones, porque vamos evolucionando y algunas ideas y posiciones van cambiando, también tengas la libertad de decir, bueno, mira, ahora pienso de esta manera porque descubrí esta otra cuestión. Y eso te acerca mucho a la gente, ¿no? Porque si no, parece que te las sabes todas. Y bueno, una de las características de los argentinos es que somos todólogos, ¿verdad? Sabemos de todo. Hablamos de política, sabemos. Hablamos de ciencia, sabemos. Hablamos de arte, sabemos. Sabemos de todo. Pero en realidad es una cuestión social esta decir, bueno, mira, hoy yo pienso así. Los paradigmas individuales y sociales van cambiando. La forma de ver el mundo no es la misma hoy que hace 40 años. Entonces, hay cosas que hace 40 años no les llevábamos el apunte. Yo siempre pongo un ejemplo frente a esto de la enseñanza de mi hija, ahora tienen 32, mi hija tenía 6 años, primer grado, y yo, bueno, como engordo, algunos dulces como. Para mí era lo lógico comer un caramelo y ¿a dónde iba el papelito? Por la ventanilla del auto. Lo lógico no es que lo hacía de mal, la verdad no pensaba hasta que mi hija, en una campaña de concientización, primer grado de la escuela primaria, me lo hizo ver. Y desde entonces, bueno, ¿pero por qué se hacía eso? Bueno, por ignorancia. La verdad que por ignorancia. Y si en esas pequeñas cosas podemos hacer un cambio y ese cambio se multiplica, porque también he llegado a esta conclusión, yo que viajo mucho, llegaba la época de agosto y de los vientos y era ver los alamos de los campos tapados de bolsas de nylon. Hoy ya no se ve tanto eso. Se ve basura así, pero no en esa cantidad. Entonces hemos hecho un cambio de paradigmas. Y así como ese ejemplo, pequeño y quizás es tonto, podemos reflejarlo en cosas mucho más profundas y también verlo, ¿no? Que hemos ido cambiando. Entonces, si vos honestamente actuás de una forma, también honestamente podés cambiar esa forma. Y eso se llama simplemente evolución. Muy bien. Ariel, muy sabias tus palabras. Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos alumnos tenés hoy en el coro acá de Hernando? Perdón, justo se interrumpió, no te entendí la pregunta. Ningún problema, la volvemos a repetir. ¿Cuántos alumnos tenés hoy en el coro actualmente acá de Hernando? Me río porque uno de los grandes defectos de mi personalidad son los números. Entonces, nunca sé cuántas personas hay. Son más de 20. Y además, está dando una realidad que hay gente que ha decidido no cantar en este tiempo de pandemia, pero no se ha retirado de la actividad. Así que, no, vos sabés que el coro de Hernando en ese sentido siempre ha tenido un grupo humano en cuanto a número y en cuanto a compromiso muy bueno, muy bueno. Y eso hace que, por ejemplo, haya podido sobrevivir a este tiempo de pandemia. Manteniendo un número interesante para trabajar a vos. así que más de 20 alumnos aproximadamente, según lo que mencionabas recién. Y bueno, también Ignacio recién hizo mención a los coros que trabajas de otros lugares. ¿Cuáles son esos coros? ¿En qué otra parte estás? En la actualidad, estoy dirigiendo en Coronel Mold, en Adelia María, en General Dehesa, y en Hernando. Pero, a lo largo de mi carrera, he dirigido en muchísimos, muchísimos lados. Esos son los cuatro coros que ya desde hace varios años estoy dirigiendo. Y el coro que más años me ha soportado es el coro de Hernando. Hasta hace un año atrás era el coro de Ucacha, que dirigí 19 años y... Así que ahora con los 20 años, el coro que más tiempo he dirigido. Y ustedes piensen, chicos, lo que ha sucedido 20 años. Yo tenía 37 años cuando fui dirigido. Sí, 37 años. Y así ese paso del tiempo también lo vemos en alguno de los coreutas que me acompañan. En esos 20 años se iniciaron carreras universitarias, se terminaron carreras universitarias, nacieron hijos, nacieron nietos, perdimos coreutas. Y entonces ha pasado la vida en 20 años. Y eso no es poco, ¿no? Es así, tal cual. Fíjate vos que días pasados tuvimos la visita aquí de María Elisa Rossi, directora de Cultura de la Municipalidad. Bueno, y ella hacía mención de lo que iba a suceder el fin de semana, el cierre de los talleres y también este homenaje a tu persona, Ariel. Y yo creo que lo resumió en una sola palabra textual lo que dijo María Elisa Rossi que tiene admiración hacia tu persona y que sos un fiel creativo que innovas constantemente a pesar de estar 20 años trabajando en el mismo coro. ¿De dónde salen esas ideas? ¿De dónde surge la creatividad de Ariel Rodríguez? Bueno, primero agradezco públicamente las palabras de Elisa pero no le crean porque es una amiga. Hablar bien de los amigos es fácil. No, y es una admiración recíproca porque además de ser mi coreuta también es mi fonaudióloga y me ayudó en momentos muy críticos de mi vida que por cirugía ya tuve problemas en las cuerdas vocales y ella me ayudó y sus hijas han cantado conmigo entonces hay una relación de cariño y amistad y de admiración mutua. Y lo otro, te voy a decir un secreto que espero que quede solo entre nosotros. La necesidad de creatividad es porque por mi personalidad tan ansiosa me aburro muy fácilmente. Entonces necesito estar en constante cambio con las cosas, buscarles una vuelta de rostro. Y la otra tiene que ver con que soy un estudiante empedernido y cada descubrimiento y cada conocimiento nuevo lo quiero aguantar enseguida a la actividad. Entonces ahí estoy todo el tiempo en búsqueda de sonidos nuevos, de cosas nuevas. Bueno, eso hace que cambie permanente la actividad. Bueno, recién decía que estás estudiando constantemente y Elisa también acá ha mencionado que estabas haciendo, corregime si me equivoco, una maestría o un posgrado también que estabas estudiando durante la pandemia. Sí, exactamente. Es un magíster, una maestría que estoy haciendo en una universidad de España que me abrió sus puertas y gracias a esta maravilla de la tecnología porque a esta altura de mi vida y de mi trabajo pensar en irme a vivir un año a Europa para estudiar, que sería un sueño, por supuesto, pero se convierte en un imposible. Y por suerte apareció esta invitación, me invitaron a aplicar para esta maestría que es en realidad un magíster en dirección y pedagogía coral. Así que estoy cerrando mi carrera con un posgrado universitario que lo termino en pocos días, si Dios quiere. Y bueno, dándole la búsqueda mía esta de coherencia teórica a lo que hago en la práctica. Así que bueno, agradecido a esto. Nos invitaron a aplicar a algunos directores, todo de habla hispana, por supuesto, pero del mundo. Aplicamos 38 y eligieron 15 y de esos 15 quedamos 9 en la actualidad siguiendo con el máster. Lo que habla es que el nivel de exigencia es muy grave. Claro, eso estaba pensando justamente. Ariel, hoy por hoy, ¿cuál es tu próximo objetivo? ¿En qué estás creando? ¿Qué es lo que te gustaría presentar con los coros? Bueno, mira, tengo por costumbre no hablar de proyectos artísticos concretos hasta que no sean una realidad. Porque en realidad estoy trabajando varios frente al mismo tiempo, pero están todos en etapa de creatividad. Hay una serie de cuestiones, pero todos van orientados a un gran objetivo, no solo personal, sino regional, que es recuperar la actividad coral después de la pandemia. Tenemos que empezar a unirnos, a reunirnos, para que hay coros que dejaron de actividad, dejaron de funcionar y hay que recuperarlos. Porque nos había llevado muchos años de construcción. A ver, chicos, ustedes son muy jóvenes. Yo empecé a dirigir por necesidad de directores, no por necesidad mía, para que se entienda. Imagínense, con 18 años vuelve la democracia, votamos por primera vez, gana la presidencia el doctor Ricardo Alfonsín y viene un tiempo de libertades, de estrenar libertades que no estábamos acostumbrados. Y después de décadas que no se permitía muy abiertamente la participación cultural, aparecen nuevos grupos de teatros, grupos corales, bandas, cafés literarios. Y bueno, con ello la falta de directores para eso. Y yo estudiaba música, que en realidad estudio desde los siete años música, pero ya lo estudiaba a nivel terciario. Y además cantaba en un coro. Así que en Berrotarán me proponen hacerme cargo de la formación del coro. Obviamente dije que no, no era tan inconsciente. Hasta que un año y pico después aparece la posibilidad de que un maestro de Córdoba fuera hasta Berrotarán y necesitaba un ayudante, un preparador. Bueno, hasta ahí me animaba. Resultado que este señor no apareció nunca. Nunca apareció por Berrotarán. Entonces, varios meses después, doña Paquita Serena, que recuerdo con tanto cariño, la presidenta de la Comisión de Cultura, me dice, bueno Ariel, vamos a hacer un último intento, si no dejamos el proyecto del coro, encaralo vos. Imagínate la presión. Yo ya por entonces tenía casi 20 años. Y le digo, bueno, yo les propongo y les prometo trabajar con seriedad. Ahora no les garantizo el resultado. ¿Qué señor va a salir de esto? O sea, yo quiero que me dejen la puerta abierta porque si acá un mes veo que esto no funciona, yo me voy. Y bueno, acá estamos. Acá estamos. Varios años, casi 30 años después dirigiendo coros. Qué lindo. Ariel, ¿cómo te encuentras hoy por hoy? Gordo. Feliz. Feliz. Realizado con muchos proyectos, acompañando mucha gente que la está pasando muy fulero. Bueno, hoy perdimos una una joven estudiante con muchos problemas de la escuela de Adelia María y eso me afecta mucho. Me afecta mucho. Estos días hemos estado acompañando gente que ha perdido seres queridos. Estos dos años de pandemia fueron terribles. Terribles. las soledades, las ausencias, las muertes, fueron espantosos. Y eso me afecta mucho pero también me da fuerza porque me da motivos para seguir cantando y haciendo cantar a la gente. Totalmente. La música sana, dicen, ¿no? Sí, la música salva. Salva. Es así. En mi vida es así. A mí la música me sacó de la pobreza económica porque siempre digo que tengo una familia que era muy rica a nivel de afectos y a nivel cultural. Teníamos carencias económicas y sobre todo porque nos saca de la mediocridad intelectual. Nos obliga a pensarnos distinto. El día que vos te plantees ¿qué puedo hacer para mejorar? Ese es un día ganado. Claro. Y la música desde la sensibilidad te lo hace preguntar todo el tiempo. Qué lindo escucharte Ariel. Qué lindo verte bien. Saber que estás feliz. Estás realizado. Indudablemente que día a día seguís trabajando para seguir adelante como todo el mundo en este país donde suceden cosas pero aquí estamos para ponerle el pecho y sos un ejemplo de eso de ponerle el pecho a muchas circunstancias hemos conocido y también hemos pedido por tu recuperación de lo que tuviste que atravesar. Te queremos mucho aquí. Y cáncer se llama. Cáncer. Hay que decirlo con todas las letras. Exactamente. No hay que tenerle miedo es la mejor manera de vencerlo. Enfrentarlo y decirlo y también ayudar desde el punto de vista que uno lo ha pasado también a esas personas que lo están atravesando. Pero sé que sos muy humilde y lo reflexionaste en esta nota en tus inicios que decías que no te merecías este homenaje. Te lo mereces. No, no, estoy convencido. Estoy convencido que es así. Pero lo agradezco de corazón. Lo agradezco de corazón. Además, nunca trabajé para que me reconozcan. Trabajo para devolver cosas para lo que la música me ha dado es increíble. Y vos recién dijiste en este país que pasan tantas cosas. Mira, una de las bendiciones que me dio la música es poder haber conocido otros países o otras culturas. Y cuando lográs salir de la frontera y después mirás nuestro país ves que sí, tenemos muchas cosas malas. Pero tenemos tantas cosas hermosas. Y hay cuestiones que no suceden solo aquí en la Argentina. Suceden un montón de lados. Totalmente. Ejemplos tengo un montón. No te los voy a contar ahora por falta de tiempo. Desde que me coimearon para devolverme una guitarra que perdí en París. Cosas así. Pero ¿cómo no suceden acá esas cosas? Pensé que éramos nosotros en la madre de la guitarra. Bueno, bueno, bueno. Es lo que nos pasa. Pensamos que hay problemas que son solo nuestros y lamentablemente no son solo nuestros. Porque si fueran nuestros diríamos, bueno, es un problema acá. Pero no, no. Lamentablemente no. Esta globalización se da en todos lados. Lo que sí tenemos que aprender a vernos como pueblo y como país es con un poquito más de cariño a nosotros mismos. Es cierto que tenemos cosas malas. Por supuesto. Esto que a mí me encanta decir que somos todólogos que podríamos corregirlo. Pero también tenemos un montón de cosas muy buenas. Decime quién está solo cuando tiene un problema. Aquí en este país no estás nunca solo. Siempre tenés el llamadito, el mensajito, la gente que te viene a ver. Así que bueno, eso es un capital que tenemos a nuestro favor y que no tenemos que desconocerlo. Porque si lo desconocemos podemos perder. Sí, sí, sí. tenemos que saber no estamos solos y eso es enorme. Gracias Ariel, gracias por este tiempo. Muchas gracias. A ustedes, chicos. Muy amables. Por favor. Un gusto a disposición. Ha sido un gusto.